Vamos al otro tema, dólar futuro. Hoy finalmente el juez federal Claudio Bonadio decidió elevar a juicio oral y público en la causa dólar futuro, entre otros a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al expresidente del Banco Central Alejandro Banoli y al ex ministro de Economía Axel Kicillof. En una causa realmente muy controvertida, muy controvertida, hasta el más acérrimo enemigo de la expresidenta ha dicho que es una causa que no tiene realmente, no tiene nada, realmente. Hasta la propia Elisa Carrió en su momento lo dijo. O el propio Pinedo, que fue el denunciante, dijo que su objetivo no era llegar a la expresidenta. Gabriel Morini, ¿cómo estás? Buenas noches. Pero es una de las primeras causas que armó Claudio Bonadio. Sí, la primera y la primera que va a tener un resultado de juicio oral, porque evidentemente por la cronología vamos a tener un juicio oral, no este año. 2018. 2018 y te diría que puede demorarse más por los tiempos en líneas generales de Comodoro Pi. Se sorteó el Tribunal Oral Federal Nº 1, que va a ser quien va a intervenir, pero no se fijó una fecha porque primero el tribunal tiene que analizar todo, ver cuándo mete este juicio, digamos, en el cronograma de juicios que tiene pendiente, y a la cola, digamos, en relación a eso, tiene que esperar su turno. Después hay medidas preparativas, después habrá quien impugne o no la permanencia de los jueces, o lo puedan llegar a realizar con esta misma integración, y después eventualmente se pondrá una fecha y se avanzará en este tema. Ahora, todos, desde el punto de vista jurídico, todo el mundo ha dicho que es una causa armada. Es una causa principalmente que toca un punto que es neurálgico. ¿Se puede o no meter el Poder Judicial en decisiones de política económica? Porque fíjate, Daniel Rafeca con las Lebacs, es lo mismo. Es un asunto que ahora va a tener que decidir la misma Cámara. La misma Cámara que abrió, yo te diría una puerta peor que la de Bonadio, la de la Sala 2 de la Cámara Federal, porque dijo que mantener el dólar en un precio ficticio, que vendría a ser la hipótesis de dólar futuro, es una cosa que puede intervenir la justicia. Pero por eso, si Bonadio está incurriendo en un grave error jurídico, ¿por qué en diferentes instancias esto sigue avanzando? Porque esto es lo absurdo, si se quiere. Bueno, todo el mundo esperaba que la Cámara revirtiera este asunto. Al no hacerlo, evidentemente te deja las puertas de un juicio oral, porque no tiene mucha más complejidad este asunto, definirlo o no. Pero la Cámara va un pasito más allá y dice esta cuestión que, en términos jurídicos, es peligrosa, visto desde el lado empresario también. Pero entonces, ¿estamos no siendo nosotros una lectura equivocada? ¿Y efectivamente hay razones jurídicas? ¿O definitivamente estamos todos locos? Entonces, definitivamente se va a resolver en el juicio, saber si estamos locos o no, y probablemente no tenga la misma publicidad o sí. No, bueno, pero a ver, ¿por qué la expresidenta pidió ir a juicio oral y público? Porque lo va a utilizar políticamente. Porque además van a sumar muchos testigos que Bonadio ha rechazado, que después del juicio oral no los pueden rechazar. El tribunal los tiene que tomar. Y esto va a coincidir con un año electoral en el 2019, indudablemente. Entonces, ahí es donde quiere actuar justamente la expresidenta. Marcó un hito político porque fue el retorno de Cristina Fernández en medio de un comodoro pico en un escenario increíble, nunca visto, inédito en su historia, que fue absolutamente lleno de vote a vote. Hoy habló el diputado nacional del Frente Renovador, Felipe Solá, desde la oposición, y esto decía sobre esta causa. Para mí no es una causa dolosa, un error de gobierno, una mala praxis. Segundo, ¿por qué? Porque si es doloso es para beneficiar a quién? A muchísima gente de este gobierno también. Doloso sería si fuera reducido a un grupo vinculado. ¿Por qué no da la lista, Bonadio? ¿Por qué no da la lista de todos los que compraron? Los que se cobraron 77 mil millones de pesos en enero. Pero esa lista debió darle al juez a conocer, porque si es doloso que se muestre, que se muestre esa lista. Es más, el juez recibió un pedido fuera de lugar del presidente del Banco Central Nuevo, de Sturzenegger, y le dijo, ¿debo pagar esto? Porque tenía miedo. Y le dijo, sí, el juez no es un consejero. El juez juzga. Debió rechazar eso, decirle cosas suyas. De hecho, perdón, Felipe, Bonadio está imputado por haber hecho eso. Está imputado en dólares. Por eso digo, entonces, yo no creo en esa causa, y creo que sí sería muy conveniente, ya que Argentina pagó sin quitar, cuando no tenían pesos, según dice el gobierno que llegó, una plata tan necesaria para tantas otras cosas. No, pagó religiosamente a los que especularon alevosamente por cinco meses. Entonces debería dar la lista. Bueno, ahora la vamos a dar nosotros a la lista, que en su momento Berco la había dado acá. Pero esto hay que decirlo también, yo me había olvidado. Bonadio está imputado, porque fue denunciado y la causa la tiene un juez, ¿no? Lo tiene Sergio Ramos, es el juez que tiene Dólar Futuro 2. Ahí están todos los funcionarios que compraron. Está Franco Macri a través de Cherisocma, está Caputo Sociedad Anónima, están José Torello, Gustavo Lopetegui y los demás integrantes del Banco Central y también Federico Sturzenegger por haber sido quien pidió la autorización. Y hay una 3. Hay una 3. Un Dólar Futuro 3. Un Dólar Futuro 3 es una denuncia posterior a raíz de una investigación de Iván Yadroski en C5N que precisamente detalla que Luis Caputo manejaba el fondo Axis, un fondo de renta, y que tenía en su cartera alrededor de 400 millones de pesos en Dólar Futuro, en contacto con Dólar Futuro. ¿Cuál es el problema de Caputo? Que después participa de la reunión con el Rofex, donde se establece cuál va a ser el precio de corte para pagar los contratos de Dólar Futuro. Sturzenegger quería anularlos todos. El Rofex quería pagarlos al valor que correspondía. ¿Cuál es la medida que tiene el gobierno? Pagarle un precio de corte. Es decir, en definitiva, iba a definir el precio en el que iba a pagar sus propios contratos. Bueno, a ver, vamos a repasar con Berco, que en su momento también habías dado la lista acá. Sí, este último caso es muy interesante, el que contaba recién Gabriel, y el que reveló acá Economía Política, y ya creo que porque Luis Toto Caputo, como le dicen en el gobierno, incurrió en un conflicto de intereses ostensible. Allí tienen los imputados de la primera causa, de la causa que hoy fue derivada a juicio oral, junto con otros 12 exfuncionarios. Hay que decir que los otros 12 exfuncionarios, entre ellos hay exfuncionarios muy jóvenes que están embargados, que no tienen un patrimonio para hacer frente a esos embargos, ni por casualidad, hablo de gente de 30 años. Bueno, a ver, sigamos adelante con las placas, por favor, y llegamos a las listas. Esto es lo que se les imputa, justamente lo contaba recién Gabriel. De 2 a 6 años es la pena en cualquier caso, si son encontrados culpables. Estos son otros imputados, ¿no? Claudio Bonadio, está imputado, lo decía Gabriel Morina recién, Mario Quintana, Gustavo Lopetegui. Sturzenegger. Pablo Purat, que es uno de los directivos del Banco Central, que también aparece, digamos, requiriendo las autorizaciones. Y José Torello, jefe de asesores de presidencia, y también apoderado del PRO, ¿no?, durante toda la campaña. Franco Macri, también, porque comprobo, decía recién. Cheri, a través de Cheri Sogman. Y Nicolás Caputo, a través de su constructora, Caputo Sociedad Anónima, creo que con algo de cerca de 3 millones de dólares futuros, contratos por 3 millones de dólares futuros. Y Luis Caputo, el actual Ministro de Finanzas, ¿no? Exacto. Luis Caputo, como Secretario de Finanzas en ese momento, cuando todavía estaba unificado el Ministerio, fijó en esas reuniones, que fueron varias, hubo una negociación de varias semanas, entre el Mercado de Futuro de Rosario, el Rofex, el Banco Central y la Secretaría de Finanzas, porque, en definitiva, tenían que definir quién ganaba y cuánto. Y lo que definieron fue que quienes hubiesen comprado dólares futuros al precio bajo que mantenía bajo el Banco Central kirchnerista, interviniendo en ese mercado, si iban a cobrar la diferencia con la evaluación del macrismo, o si iban a cobrar una parte. Finalmente terminaron cobrando una parte, y como contábamos recién, eso redundó en una ganancia por tenencia, por diferencia de cambio, en favor del Fondo Axis, que sigue funcionando y que sigue estando dirigido por una familiar del Ministro de Finanzas. Y Mario Quintana había sido justamente uno de los que compró, ¿no? Claro, a través también del Fondo Pegasus, que es el fondo que administró hasta antes de asumir como vicegerente. Te agrego una complejidad, porque en la causa de dólares futuros se da la siguiente paradoja. Bonadio está imputado y Cristina Kirchner es creyente. Es decir, sos creyente como sos damnificado en una situación. La Cámara lo aceptó. Cristina Fernández es damnificada contra el juez que la procesó y la acaba de enviar a juicio casi contemporáneamente. Claro, en simultáneo. No hay antecedentes. Es como espejito. No, pero no hay antecedentes de esta historia, digamos. Judicialmente, si vos moves las piezas, no lo vas a entender cómo puede pasar. Bueno, a ver, vamos a recordar justamente lo que decía Mario Quintana sobre esta causa. El propio Quintana. Cuando verás una medida, seguramente la calificarás como equivocada. ¿Te parece que fue una medida económica judicializable? No. Yo, si lo considero como medida económica, no creo que tenga que ver con la justicia penal, honestamente. Esa es mi mirada personal. Sí es cierto que se distorsionó un mercado. Es decir, un mercado funciona cuando hay muchos que compran y muchos que venden, ¿no? La crítica a una medida política económica y otra cosa es la causa de Buenavío. Sí. ¿No crees que... Yo no soy un abogado penalista, pero así, de opinión de ciudadano, yo no veo en eso, creo, un error muy grave, muy serio, que ha generado un perjuicio enorme a la Argentina. No veo un delito. Bueno, muy bien. El propio Quintana decía, no hay delito. Pero bueno, fue una de las primeras causas que armadas por el juez federal Claudio Bonadio. Porque en algún momento parece que el propio Bonadio había dicho que él era el que le iba a meter presa a Cristina Kirchner. Era como muy volátil cuál iba a ser la acusación, porque si vos te fijas, cuando toma las indagatorias, las primeras indagatorias, no quedaba bien claro si iba a utilizar la figura de asociación ilícita, porque hablaba de funcionarios actuando de manera conjunta y coordinada en cada uno de sus funciones y llevando adelante estas medidas, dándole las órdenes al Banco Central y a la CNB para que no actuaran. Entonces no se sabía bien si eso iba a ser como una especie de llave para avanzar en una eventual detención, cosa que la verdad es que es bastante poco, pero sí. Bueno, que nunca ocurrió además.